de la carta del apóstol san pablo a los efecios hermanos yo pablo preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre siendo pacientes los unos con los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de paz hay un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos quien está sobre todos y por todos y en todos vosotros pero a cada uno de nosotros dada fue la gracia conforme a la medida del don de cristo y el mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra a toda la tierra alcanza su pregón a toda la tierra alcanza su pregón sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje a toda la tierra alcanza su pregón a toda la tierra alcanza su pregón evangelio según san mateo jesús al pasar vio a un hombre llamado mateo sentado en el despacho de impuestos sígueme le dijo y mateo se levantó y lo siguió y estando jesús a la mesa en casa de mateo muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos cuando los pariseos lo vieron dijeron a los discípulos porque vuestro maestro come con publicanos y pecadores mas al oírlo jesús dijo los sanos no necesitan médico los enfermos sí y de aprender lo que significa quiero misericordia y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores a la hora y y y y y y y y Gracias.